La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, trabajaba junto a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Todo inició después de un riguroso proceso de selección que concluyó con el juramento de todos los miembros de la nueva unidad, para luego dedicarse de lleno a un trabajo conjunto de casos emblemáticos como parte del Convenio Bilateral, firmado en el 2017. El equipo de la UFESIC fue constituido por fiscales, investigadores, expertos financieros, informáticos y criminólogos, encargados de investigar casos emblemáticos de corrupción. A ellos se sumaron también expertos internacionales pertenecientes a la MASI, quienes tenían la tarea de presentar ante la justicia las pruebas en contra de ciudadanos, como parte del combate de manera integral de uno de los flagelos que más daño hace al país. Cabe recordar que en enero del 2017, el secretario general de la OEA firmó un acuerdo bilateral con el fiscal general, el cual tenía como uno de sus propósitos desarrollar un mecanismo de cooperación que permitiría a ambos organismos un proceso efectivo de labor conjunta y coordinada que propiciaría la investigación imparcial, el procesamiento y la aplicación de la justicia, dando lugar así a la nueva unidad fiscal, la cual estaba compuesta por más de 40 personas quienes concursaron en un difícil proceso en donde el Ministerio Público, la MASI y la Asociación para una Sociedad Más Justa fueron los encargados de llevar a buen término la escogencia, con transparencia y objetividad, mediante un concurso público. A partir de ese momento, la UFESIC-MASI inició su trabajo dedicado exclusivamente a la investigación y a la persecución penal integrada, con la finalidad de investigar, acusar y promover un castigo ejemplar a los responsables de la Comisión de los Delitos de Corrupción en Honduras. Además, la unidad se perfeccionó en generar más transparencia en el país. Ahora que se le ha dicho adiós al apoyo cooperante de la MASI, luego que el convenio no fue renovado, la UFESIC queda sin respaldo internacional, preguntándose los expertos que si esto vendría a debilitar al organismo para el cumplimiento de sus funciones, complementando así, o si el Ministerio Público ya tiene opciones para sustituir el respaldo ofrecido por la MASI. Con apoyo en edición, William Padilla, para HCH Noticias, Dilsipaz.